Jesucristo escúchanos, ten misericordia de nosotros, 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 Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, sabismo de todas las virtudes. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda la alabanza. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, rey centro de todos los corazones. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en que están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en que mora toda la plenitud de la debilidad. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en que el Padre se abandó. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos nosotros hemos recibido. Ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados. Ten misericordia de nosotros. corazón de Jesús paciente y muy misericordioso, ten misericordia de nosotros.